Y partimos en la lección de hoy del año 1000. El año 1000 es una tentación. Yo creo que es más elegante partir del año 1000 que del año 997. Tan fácil, porque es más redondo. Y por otra parte, porque estamos a punto del año 1000. Ahora faltan siete años para el año 1000, 2000, para el tercer milenio. Pues empezamos con el segundo milenio del cristianismo y con ello intentaremos asomarnos al tercer milenio. Lo del tercer milenio es bonito porque el Papa invoca constantemente el tercer milenio. Y lo invoca para una nueva recristianización, o como él dice, una nueva evangelización. Este es otro tema que hoy no tocaremos. Pero de todas formas, el Papa, que no es precisamente un hombre avanzado en los aspectos teológicos e históricos, sin embargo está viendo que algo sucede en profundidad en el cristianismo de forma que hay que hablar del tercer milenio. No como de una fecha cortante ahí, el año 2000 empezará algo... No, no, como una fecha significativa está moviéndose ya por aquí dentro. Algo tan tempestuosamente, tan torrencialmente, que se ve que el año 2000 es una vertiente hacia años que acentuará más el cambio cada vez hasta que se estabilice una situación eclesial o incluso política entre los políticos, que buena falta les hace también. Pero digo que el Papa, aún siendo poco movilista, no digo inmovilista, pero poco movilista, está viendo que aquí cambia algo y que la evangelización ha de ser nueva. Curioso, por tanto, los que prediquen el Evangelio de forma vieja ni siquiera están con el Papa, que no es un avanzado. Una nueva evangelización. Estamos en un cambio. ¿Por qué estamos en un cambio? No tanto porque sea el año 1000, o el año 2000 en nuestro caso, cuanto porque estamos justamente coincidiendo, quién sabe por qué, por las estrellas o por los cómputos, que siempre son equivocados, estamos coincidiendo con una segunda vez de la venida de Cristo, como llamarían los del año 1000, y esto significa muchas cosas. Cuando Cristo viene, y lo dijo el Señor Jesús, cuando el Señor venga, ¿tú crees que encontrará fe en la tierra? Esa pregunta es de Cristo. Y supongamos que el Señor viene cada mil años, que viene constantemente, está claro, viene cada mil años, y hay que preguntar, ¿encontrará fe en la tierra? La pregunta es muy buena. Si ahora mismo viniera Jesús, que viene, pero de forma aparatosa, con una parucía visible, encontraría fe. Porque encontrar fe es encontrar al hombre de pie vibrando. O encontraría reliquias. Reliquias muchas, ¿eh? Hoy hablaremos de reliquias, pero el siglo de las reliquias es el nuestro. Es el nuestro. Es curioso que ya los chicos, que antes hablaban de retablos, y después de carrozas, al hablar de sus padres, ahora hablan de reliquias ya. Para los chicos de aquí, bueno, si no en Madrid no, pues en mi pueblo que serán más cristianos ya. ¿Sí? Un niño de 15 años llama a su padre reliquia. Está bien. Como tal, las reliquias AC son fósiles. Fíjate el piropo que supone esto. Así que retablo ya está bien. Donde están los santos congelados. Carroza, pues en tiempo de los coches la carroza. Y ahora reliquias. Pero es significativo. El cristianismo está lleno de reliquias. Encontrará el Señor fe. La fe es viva. Viva. Y aquellos que en una vida viva llevamos una fe fósil, somos un relicario con reliquia. Y eso no se puede. El año 1000 fue descrito por dos monjes. Raúl Glauber. Esto no tiene mucha importancia. Esto es para que sepan, nada más, que tenemos documentos. Y el monje Richer. Estos hombres vivieron al filo del año 1000. El año 1000 tiene, pues, muchas cosas curiosas. Lo primero, que viene después del 999, está claro. Y estos años, son los años en que un gran conquistador, Al-Mansur, por ejemplo, sembró de horror la cristiandad subiendo desde Córdoba por toda Cataluña hasta Francia. Al-Mansur, el vencedor. Es el año, el año 998, en que un hombre increíble, que era Gerber Dorillac, llegó a ser papa. Y gobernó hasta 1003. Y también este año, el año 997, aproximadamente, no es muy seguro, Otón III, el tercero de los otones, de los sajones, instauró, muy joven, a los 18 años, una nueva forma de imperio romano. Con lo cual, los cronistas, tanto Raúl Glauber, cuanto Richer, escriben una serie de cosas del año 1000 que nos hacen ver cómo era el mundo de entonces. Son dos monjes y describen el mundo cristiano. No hay otro mundo. Esto de entrada, ya sorprende. No hay otro mundo. Bueno, los precolombinos, como todavía el quinto centenario no había operado, pues, allá están. Pero el mundo que conocemos, el mundo en el cual escriben, no hay más que uno. Tienen algo, conocen el mundo musulmán, pero en relación con los cristianos, veremos si decimos algo. Y el mundo oriental, los turcos, por ejemplo, también vendrán más bien fuertes después, con Genghis Khan. Pero nosotros vemos hay un mundo oriental tenebroso que ellos opinan que no es humano y que, por tanto, no les interesa demasiado. El mundo es cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque a partir de la caída del imperio romano, esto nos interesa mucho, todo lo que era mundano fue a parar en la caldera de la iglesia. De forma que las instituciones, los reyes, las personas, las prácticas, fueron cayendo aquí. De tal manera que hay que decir que la Edad Media es el mundo, este es el mundo, en la iglesia, la iglesia lo envuelve todo. Y no se concibe un mundo sin iglesia. Un rey que anduviera por aquí, este no es rey, el rey está aquí, es el jefe del mundo, pero en cuanto es cristiano, un rey no cristiano no puede ser rey. Un niño que nace y no es bautizado, fíjense, hoy en día lo que pasaría, no cabe en el mundo, porque el niño que nace es un ser en el mundo, pero dentro de la iglesia, hay que bautizarlo. Bautizarlo. Lo mismo pasa con los sacramentos, el matrimonio, por ejemplo, incluso pasa con los sacerdotes o con los monjes. Todas las instituciones se sitúan dentro de la iglesia. Esto lo digo rápidamente porque no interesa. Pero cuando se reúnen las cortes, piensen, por ejemplo, en los concilios de Toledo, en el siglo muy anterior, siglo VI y VII, se legisla desde la iglesia y desde el Estado, tanto con leyes civiles como eclesiásticas. Son comunes las leyes. Las cortes en España como los capitulares de Carlo Magno siempre legislan lo civil y lo eclesiástico. No es separable lo civil y lo eclesiástico. No se concibe una ley civil que no sea de inspiración eclesiástica y que la iglesia, los obispos que están en las cortes, no la apoye. Y al revés, no se dará una ley eclesiástica sin que lo civil lo apoye. Lo civil no es más que el brazo secular armado que defiende la iglesia. Dicho esto, es fácil ahora entender un montón de cosas. Primero, vamos por partes y veremos cómo se instituye el mundo cristiano. En primer lugar, los hombres, y pongo hombres, sin más, los hombres, tienen la impresión y saben que acaban de llegar del mundo bárbaro. Esta gente es bárbara y se da cuenta de que es bárbara por muchos motivos. En primer lugar, porque proceden de los bárbaros. Después que en el siglo V los bárbaros ocuparon las mejores posiciones del imperio y hasta se sentaron en el trono del imperio romano con Odoacro, los germanos, para decirlo rápido, las tribus de bárbaros que invadieron Europa, sobre todo el occidente de Europa, se establecieron aquí, pero frente a lo que quedaba de Roma, más, frente a lo que quedaba de cristianismo, que era romano y hablaba romano y tenía derecho romano, estos hombres se sienten inferiores. Han triunfado, es como si lo que parece que va a pasar ahora, como si hubiese una invasión de negros de sur a norte y vinieran los africanos y se establecieron en Europa. Se encontrarían muy felices, es lo que desean, trabajo, comer y situarse bien, es lo que hicieron ellos, pero frente a la marcha que llevan los parlamentos europeos, a la industrialización, a la agilidad del comercio en Europa, seamos un poco optimistas, esta gente instalada se arruga poco a poco, se da cuenta de que se ha colocado en una casa que le va muy grande, eso es lo que sentían los medievales durante casi mil años. En primer lugar, estos hombres, estos hombres bárbaros, son analfabetos, no leen, no leen, ni escriben. En segundo lugar, son guerreros, belicosos, se dice, es decir, que hacen de la lucha un mérito. Y tercero, esto es muy importante, son muy religiosos en el sentido que diremos inmediatamente. Nos bastan estos tres datos. Siendo analfabetos, Raúl Glaber que escribe, pero con esfuerzo, yo no sé si debería subrayarlo de analfabeto, estamos tan acostumbrados desde hace muy pocos años a que todo el mundo lee y escribe bien, lo de bien es regular, pero en fin, todos leemos y escribimos bien, estamos tan acostumbrados que nos parece imposible situarnos en un mundo de analfabetos donde la gente no sabe leer ni escribir. Los bárbaros llegados tenían un alfabeto, algunos, el de Ulfilas, otros no tenían ni alfabeto, pero además hablaban unas lenguas muy dispares y en cambio en el lugar donde se establecieron, Occidente, se hablaba latín, un latín decadente pero latín. O sea que esta gente ni hablaba ni escribía ni entendía siquiera la lengua de las cancillerías por decirlo así. Con lo cual se quedaron pues en el analfabetismo. Y digo que esto es difícil de entender cuando todos sabemos leer y escribir. Desde luego convendría recordar que en el siglo pasado, hace cien años, el ochenta por ciento en España eran analfabetos. Esto ha corrido mucho. Ojalá el cristianismo corriera igual. Y en la Edad Media pues el uno por mil sabían leer y escribir, pero no más. y solían saber leer y escribir los monjes que eran los únicos que tenían tiempo y afición porque el pueblo tenía afición a la agricultura. Es un pueblo agrícola. Esto también conviene recordarlo antes de pasar adelante porque la agricultura es la que más acerca al hombre al contacto directo con el mundo. Pongamos agricultura. La agricultura tiene contacto directo con el mito, con la mitología y con la magia. Eso es importante porque los medievales son muy míticos y mitológicos y muy mágicos. Se lo cree en todo. Ya les contaré algunos milagros dentro de un rato. George Duby ha reunido los milagros que cuenta Glaber, el monje, y se lo cree todo el mundo. Lo que no cree el mundo es que en los monastres no haya milagros porque son lugares de santos los monasterios. Ustedes no han leído todavía a Humberto Eco se supone y por tanto les sigo diciendo que los monasterios son lugares de santos y que allí se lee y se escribe y está claro que los dioses o los ángeles están muy cerca de esta gente. Los hombres son agricultores y digo que esto es muy importante. Lo ha estudiado de una forma definitiva Henri Piren, gran historiador francés cuando describió lo apunto. Esto no estaba en la lección pero es bueno que lo recordemos porque así funcionan las cosas. En Europa, en la Europa romana es, esta es Italia, esta es España, por aquí está África, este es el Mediterráneo. en la Europa romana había grandes ciudades siempre al lado del mar, piensen en Roma por ejemplo, piensen en Cartago aquí en África, piensen en Marsella aquí arriba, piensen en Barquino, Barcelona aquí o Cartago o Nova, Cartagena. Toda, toda la economía y la actividad de los romanos, del imperio romano estaba de cara al mar. De forma que cultivaban mal o incluso importaban sus, lo que necesitaban el trigo desde otras regiones que no eran romanas o que eran dominadas por ellos. Pero sí lo importante es que esta gente está asomada al mar. Y las grandes ciudades, las urbes, son siempre marineras, quitadas unas pocas excepciones. Llegan los árabes, los bárbaros y se sitúan por el norte de Europa y van invadiendo poco a poco, pero no sucede gran cosa, dice Pirén. Lo que sucede es el siglo séptimo cuando los hijos de Mahoma, empezando por Arabia, vienen por el norte de África, cruzan el estrecho, suben por España y se lanzan desde todas partes al mar, por el oriente se hacen hasta Bizantio, como recordáis, hasta el este y poco a poco lanzan sus naves al mar. Con lo cual, estas naves, digamos, musulmanas en el siglo séptimo y octavo, lo primero que hacen es devastar las grandes ciudades. Se cargan Cartagena, Barcelona, Marsella, Roma, que eran ya bárbaras, pero se las cargan de forma que necesitan algo y asaltan la ciudad y se llevan los comestibles, las mujeres, lo que necesitan y se van. Que la ciudad se reconstruye un poco, pronto vuelven los musulmanes, de forma que los cristianos medievales se enteran rápidamente de que las ciudades, las grandes ciudades romanas, reliquias de Roma, son inhabitables, con lo cual, hay un éxodo hacia el interior, de forma que estas ciudades quedan despobladas y los supervivientes se van hacia adentro y lo que era antes, esto es de Piren, y es el gran invento, el gran descubrimiento de Piren, lo que eran antes grandes urbes, ahora se dispersan tierra adentro en grandes zonas agrícolas. Por esto, el hombre medieval no es urbano ni tiene urbanidad, esto ya es medieval, no es urbano sino que es agricultor y es agricultor por culpa de la presión de las naves musulmanas que se hacen dueñas del Mediterráneo en el siglo VIII y IX y dominan todo el Mediterráneo, de forma que una nave no musulmana que se atreviera por el Mediterráneo se exponía a ser liquidada rapidísimamente y cualquier ciudad o pueblecito asomado al mar es muy fácil que lleguen los moros de noche se hagan con lo que y se vayan, por tanto son inhabitables e inseguras, con lo cual la gente poco a poco por radios va hacia adentro y se establece la gran agricultura medieval dirigida por los monjes que son los únicos que reciben las tradiciones del pasado. Así tenemos pues un mundo agrícola no ciudadano ciudades empiezan ya saben lesor que dicen los franceses de las ciudades es en el siglo XII en el siglo XII es tan curioso el tema de Piren es tan genial el descubrimiento de Piren que decimos que la edad media se hizo agrícola es decir medieval la edad media nace en el siglo IX en realidad se establece ya en el siglo IX gracias a la presión que desde el mar hacia tierra ejercen los musulmanes así que la edad media se debe a que el Mediterráneo se cerró para los cristianos y el cierre del Mediterráneo empujó a la gente tierra adentro y no les dejó habitar las ciudades que decayeron y se destruyeron es tan verdadera la tesis no hipótesis ya de Piren que es curioso que cuando los catalanes los primeros por el este empezaron tímidamente a lanzar naves los Aragón y Cataluña son las primeras naves que se aventuran por el Mediterráneo y poco a poco aprietan a los musulmanes y los reducen a sus tierras conquistando todo el centro del Mediterráneo y hasta Oriente hasta Constantinopla en este momento estamos en el 1300 1400 en el momento en que los musulmanes dejan de ser dueños del Mediterráneo y se cruzan con las naves catalanas que son más poderosas que las suyas Roger de Flor decía que un delfín que cruzara el Mediterráneo si no llevaba las cuatro barras era liquidado rápidamente pásenselo a Puyol y lo entenderá bien así que estas naves digo que es tan interesante el tema que cuando las naves catalanas poco a poco y a través de casi un sí casi un cien años se hacen dueños del Mediterráneo cada vez se arrugan se encogen más los musulmanes y que sucede primero que empiezan a aparecer otra vez las ciudades en los bordes del mar y segundo que la edad media ha terminado estamos en 1400 renacimiento así que tiene razón miren cuando se cuando el Mediterráneo se hace musulmán y la vida en los bordes en la ribera mediterránea es imposible nace la edad media cuando vuelve a ser posible la vida en los bordes y los musulmanes son reducidos a sus tierras nace una época nueva el renacimiento basta a veces geografía para explicar infinidad de cosas risas y como si no